En la pista, lote número 114, son 6 machos de levante, el peso total para ellos es de 1200 kilos, el peso promedio para cada uno es de 200 kilos, procedentes de cimitarra, la base es de 7500 pesos por kilo, pesados a las 2 de la tarde, lote número 114.